Hace ya algunos ayeres por ahí de los noventas Todd McFarlane dibujaba a Spider-Man e hizo esta característica portada con el fondo completamente blanco Spidey con un fondillo ahí verde detrás para que sobresalieran sus característicos colores rojo y azul Y era una imagen en cuerpo completo y con una pose muy característica de Spidey ahí mientras se balanceaba Todd Nock repitió esta fórmula para Miles Morales hace no mucho Entonces Marvel lo busca y decide lanzar una serie de portadas basándonos en esta Pero sin imitar la pose de Spider-Man, hubiera sido extraño ver a distintos personajes con esa flexibilidad del trepamudos En este caso vamos a tener la portada de Avengers número 22 con Iron Man Digamos que emulando como vuela o como da un puñetazo, no sé, está un poco ambigua su pose También parece imagen de final de película de los ochentas donde saltaban y celebraban Vemos a Daredevil que pues está lanzando uno de sus bill cops o sus bastones Creo que este se ve más heroico y menos genérico que el Iron Man Por otro lado pues a Phoenix con su característica pose de sujetarse sus sienes y el brazo extendido mientras vuela Y todo esto cubierto por la entidad de Phoenix también se ve bastante bien El de Daredevil va a estar en el Daredevil número 18, el de Phoenix es el Phoenix número 9 El increíble Hulk número 21 tendrá ahí Hulk con esta típica pose donde está saltando Ahí alza los brazos para aplastar con su rostro lleno de furia Creo que este se ve bastante bien y el Hulk musculoso y con el típico traje morado Digo pantalón morado destruido se ve bastante interesante Por otro lado Ghost Spider en Spider-Man de Ghost Spider-Man número 11 Pues creo que se pierde un poco con el fondo blanco y que su traje sea de color blanco Tal vez pudieron haber extendido un poco el círculo y aquí creo que si pudieron haber homenajeado la pose de Spidey Buscaron algo distinto, no se ve mal el diseño del personaje Pero creo que hubiera sido curioso que por fin pudieras tener las tres portadas Tanto a Peter como a Miles como a Gwen y todos en la misma pose Creo que aquí eso fue un desacierto Para el Spider-Boy número 15 en lugar de tener a Spider-Boy tendremos a Bullseye El cual está lanzando las cartas en una pose bastante extraña Ahí como saltando muy al estilo de Spider-Man Esta tampoco me acaba de convencer Y creo que él si sobresale un poco más por su traje negro a pesar de que tenga detalles en blanco No se pierde tanto como Spider-Gwen Y para West Coast Avengers número 15 vamos a tener a Starfire Que por ahí ya habíamos mencionado que va a formar parte de este equipo Y creo que si sobresale bastante No se que tanto se pierde los tonos claros de sus llamas con el blanco de la portada Pero creo que en general son buenas portadas También vamos a tener en Eddie Brock Carnage número 1 La portada de ahora Eddie con el simbiote de Carnage Pues el tono rojo del simbiote hace que sobresalga bastante Y creo que con esto de los tentáculos que sobresalen del simbiote Se alocó bastante y pinta bastante bien Y esas son todas las portadas de Top Nook Entonces si coleccionan esto de las portadas alternativas Pues aquí hay 8 opciones que no pintan nada mal Por otro lado pues como parte de la conmemoración De que ya el nuevo universo Ultimate ya lleva un año Pues salieron ahí algunas historias nuevas Portadas alternativas y demás La portada de Rafael Aguquer Que pues muestra en primer plano a Nick Fury El cual no habíamos visto del todo en este nuevo universo Y pues vamos a empezar a ver Qué tanto tiene influencia Nick Fury en este universo Por otro lado una portada alternativa Con Wolverine protagonizando Llamada Spoiler Variant Es decir pues esta portada te hace un poco el spoiler De cómo va a lucir Wolverine Esta es de Alessandro Capuccio Otra portada variante de Stefano Caselli Aquí con los personajes que pues están del lado de The Maker En este nuevo universo que pues es a gusto y capricho de The Maker Y tiene ahí a ciertos personajes que le ayudan a mantener El orden del universo Dentro de los que podemos ver va a estar este Hulk Que es una especie de pacifista Mutantes como Colossus y Pietro Que forman parte de la Unión Soviética Estos dos avatares del dios de la luna y el dios del sol egipcios A Magic A Sunfire Entonces está interesante esta portada Una con Black Cat y Spider-Man dibujada por Peach Momoko En su característico estilo Y una de Dark Run Mostrando principalmente a Black Panther Detrás los símbolos de la luna y del sol egipcios Que han sido de sus principales rivales dentro de este nuevo lanzamiento También este Ultimate Universe One Year Número 1 Portada variante por Marco Sechetto Aquí vemos un poco de los mutantes Que han estado protagonizando la nueva línea Principalmente a Armor La de Frank Miller Pues muestra a Maker Frank Miller no es muy elogiado por sus trazos Pero creo que aquí no se ve tan mal Y aparte el entintador le hizo un gran favor Con todo esto de especie de espejo roto Creo que brinda bastante Aunque pues los trazos de Frank Miller Son fáciles de reconocer Estas quijadas ahí cuadradas y medio burlas Y pues una más la de José María Casanovas Que creo que estas van a poder conectarse Con otras portadas Y vemos el enfrentamiento de Furia Y Wolverine contra los agentes del gobierno ruso Y también pues vemos un primer vistazo A lo que representa Nick Fury en este universo Al parecer pues es una especie ahí De seguidor de The Maker Y pues lleva a cabo distintas misiones Para que el orden de este nuevo universo Se lleve en función del plan de este señor Recapitulando Maker es el Reed Richards Del primer universo Ultimate Sin embargo ese Reed Richards Abrumado por todo el conocimiento Y intelecto que tiene Acaba convirtiéndose en un villano Digamos que a diferencia del Reed del 616 El cual empáticamente Moralmente y éticamente Está muchas veces limitado Por lo que representa a su familia Él no tuvo ese mismo nivel de empatía Y ética y acabó deschavetándose Una vez que empieza a brincar Distintos universos en el 616 es detenido Sin embargo busca un universo Donde él pueda hacer las cosas a su gusto Acaba formando este nuevo universo Ultimate Y acá pues vemos una versión nueva De Nick Fury Dentro de los cómics originales Nick Fury pues era este Superespía que está desde la Segunda Guerra Mundial Ahí peleando al lado del Capitán América Una vez que empieza la Guerra Fría Brinca a ser un espía Y junto a Iron Man Acaba fundando SHIELD Que es esta agencia Digamos que para evitar Las amenazas al mundo libre Este papel se perdió Un poco dentro del MCU Por lo que el personaje No tuvo tanta relevancia Más allá de ser Nick Fury E interpretado por Samuel L. Jackson Porque las amenazas Brincaron muy rápido A hacer cosas de origen cósmico Es decir Situaciones con las que Los humanos ya no podían lidiar Y aparte dentro de Capitán América Winter Soldier Se acaba acabando con esta organización Por ahí se presume muerto Nick Fury Y lo que podíamos explorar Que era ese mundo de espías Y trasbambalinas Pues realmente nunca explotó Cuando ya quisieron hacerlo Fue dentro de la serie Secret Invasion Y fue un fracaso Creo que es de los peores productos Que ha lanzado Marvel Hasta la fecha en cine y televisión Y pues esta nueva versión De Nick Fury Pues va a ser una mezcla Del que siempre hemos visto Ya que tiene un diseño Muy similar al Nick Fury original Sin embargo Pues en esta visión Donde Maker quitó de la ecuación A distintos héroes Para que el mundo Siguiera un curso Que él esperaba Pues vamos a ver Qué tan sencillo será Para los héroes Vencer a un tipo Tan brillante Tanto en lo táctico Como en lo técnico Como en lo militar Y demás Como el mismísimo Nick Fury Creo que Pues va a ser un villano Si ahora No está del lado De Los Ángeles A la altura De cualquier personaje Y pues creo que va a ser Un buen contrapeso Ahí de De lo que está presentando En este nuevo universo Por otro lado También hay un primer Vistazo A lo que va a ser El Deadpool Wolverine De Benjamin Percy Y Joshua Casara Estos dos Ya han estado juntos Ahí en cómics Como X-Force Entonces Benjamin Presume Que han hecho Una buena amistad Y que tienen Muy buena química Dentro de los logros Es que Benjamin Le ayudó A la esposa De Joshua A ir al Home Depot A buscarle Estos esqueletos Gigantes Para adornar Su casa En Halloween Este cómic Sale a la venta Por ahí De enero De 2025 Y pues Una vez más Wolverine Muy a su pesar Tendrá que Hacer equipo Con Deadpool Principalmente Porque la película Fue un hitazo Y esto tiene que vender Entonces Pues veremos Más en En viñetas La relación De estos dos Que pues Se detestan Bastante Por un lado Deadpool Y esta necesidad De romper La cuarta pared Y de ser Muy gracioso Todo el tiempo Y por otro lado Un Wolverine Que no Tolera Estupideces Y que es esta especie De Samurai Sin Señor Feudal Una especie De Ronin Que obtiene Su propio código Ético Y su propia Moral Entonces Pues Las circunstancias Los unen Una vez más Y tendrán que Aceptarse Tal como son Para poder salir Ilesos De las situaciones Que se les vayan Presentando ¿Qué es lo que se les vayan